¿Qué pasa si el barrio se va a tratar el tema de los colectivos para que pasen nuestros barrios? ¿Qué pasa si el barrio se va a tratar el tema de los colectivos para que pasen nuestros barrios? ¿Qué pasa si el barrio se realiza lo más normalmente posible? ¿No llega por ninguna parte de estos barrios el transporte directamente? No, nunca llegaron a esos barrios alejados. nunca. Un sector que viene además creciendo muy rápidamente uno transita, desde la ruta ya se puede apreciar justamente el crecimiento que tiene esta zona, ¿no? Sí, 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 a partir del barrio Servicios Públicos hasta Los Valerces es una tirada larga, muchos kilómetros están todos los barrios muy alejados y bueno, vemos con beneplácito que esto se haga una realización para bien de los vecinos, ¿no? ¿Con alguien de la empresa Maxia pudieron hablar? No, solamente esto lo está viendo, digamos, el concejal Mededovsky, que se ha preocupado mucho por este tema y también tenemos que darle un gran agradecimiento y bueno, por ahora la empresa de colectivos Maxia se va a realizar, digamos, de la terminal, se va a situar hasta la escuela de policía más o menos, ahí pega la vuelta y empieza a recorrer los barrios citados, que ya le dije recientemente. Marcos, bueno, parte también de lo que viene sucediendo en la ciudad ustedes vienen tratando el tema del transporte también desde hace tiempo bueno, la expectativa apuesta en que esto se pueda resolver Claro, nosotros venimos del ejercicio de, bueno, del ramalé de poder lograr la ordenanza con el voto de los siete concejales a favor en lo cual se vieron entusiasmados los vecinos del aeropuerto que vale destacar y nombrarlo a Gustavo Andrés de la Junta Vecinal del Virgen del Valle que se comunicó con nosotros más o menos con los vecinos que veníamos tratando esta problemática más que nada porque hay familias por ejemplo puntualmente que hoy están asistiendo a la escuela 61 que no tienen en qué ir porque la verdad un taxi hoy desde la escuela de policía o del padre Olivier 300 pesos mínimo mínimo como mínimo o sea entonces para nosotros es muy importante que salgan las expectativas es que es una necesidad viste ya ni siquiera es como cuando te va a salir algo bueno algo no, esto es una necesidad o sea, necesitamos que salga por eso también nosotros decidimos apoyarnos nosotros y por ahí hicimos le contamos cómo habíamos hecho nosotros el proyecto de qué manera mancomunado entre todos y bueno y la verdad que nosotros pudimos estar por lo menos estuve presente el día que se reunieron con el concejal Medosky donde armaron el proyecto y estaban todos muy contentos primero que nada por la unión por la unión que se logró que vengan de los diferentes barrios y como siempre hay discusiones que yo quiero que pase por acá que pase por allá pero lo que pude observar es que al igual que nosotros en la línea E estaban todos pensando en la necesidad y cumplir con esa necesidad que la señora o que el señor o que el vecino o la vecina tengan que llegar a la escuela al hospital a la policía o al centro para hacer cualquier trámite sin depender de pagar 300 o 400 pesos en transporte privado el estado de las calles siempre porque es todo calle de tierra y bueno con las lluvias y el invierno se pone muy bravísimo entonces es una pena digamos de meses que lo tenemos que soportar hasta que no haya pavimento o el servicio de cloacas que falta en todos lados bueno veremos si mejora el asunto algo que me parece no hay que pasar por alto es que bueno hace muy poquito se incluyó todo ese sector dentro del ejido urbano bueno estarían dadas todas las condiciones para que esto se empiece a cumplir ¿no? lo que es el transporte lo que son los servicios básicos para tener una calidad de vida digna sí yo creo que tanto el gobierno provincial como municipal tendrían que apoyar un poquito más la necesidad que tenemos y yo creo que esperaremos seguiremos esperando para que eso se concluya y podamos llegar a algún puerto para tener vivir como la gente como se dice ¿no? viene creciendo este sector muy rápidamente ¿cómo están con el tema de la construcción? con el tema de lo que es bueno justamente ir poblando toda esta zona de la ciudad y sí son sectores que se van poblando diariamente pero ya sabemos la carestía de vida tampoco se ha parado un poco la construcción porque en estos barrios se construyen diariamente los vecinos tratan de hacer su casita pero ya vemos las condiciones económicas de la provincia de la nación que no da como para que la gente pueda construir su casita rápidamente pero algo se están hay siempre hay gente nueva que se está instalando porque es una zona linda tranquila tema gas que también se estaban haciendo algunas obras sí tema de gas tengo entendido que por ahora no hay nada tema de gas no creo Marcos bueno importante decíamos poder llevar este servicio de transporte urbano de pasajeros bueno van a continuar con las reuniones al margen de lo que suceda mañana en el consejo claro porque a ver una de las cuestiones es que salió la ordenanza del ramalé pero falta que lo acate el intendente para si bien nosotros tenemos hoy en día en el barrio San Benito el transporte de Maxia que cabe destacar que bueno tiene muchas irregularidades en cuanto al tiempo de espera en cuanto al respeto de las paradas que justamente lo que decía recién del tema de las calles por ahí no están en condiciones entonces el chofer agarra y toma por otro lado suele pasar esto suele pasar muy seguido entonces nosotros hemos hecho los reclamos bueno nos dejó el número de teléfono del gerente de la empresa García y hemos estado escribiéndole como pasó ayer igual en la en la parada de colectivos en la barc que bajaron a una persona con discapacidad en un momento ¿por qué pasó esto? porque la persona que pasa vos pasas la tarjeta por el lector la pasó y le salió un tiquecito el tique ese le salía que tenía que ir con un acompañante pero en su credencial en su carnet ella no tiene que ir con el acompañante entonces el señor no la quiso dejar subir directamente o le decía que la pague en un momento ella le dice yo no voy a pagar no tengo por qué pagar y se bajó a hacer el reclamo a la base pero la señora se perdió el colectivo estuvo más de 30 minutos esperándolo que incluso está marcado la hora porque ellos tienen cámaras en los colectivos fue a la si no me equivoco 1644 en la línea C se lo puntualizamos exactamente al gerente para que vea ese tema y que no vuelva a pasar porque no puedes dejar a una persona que tiene su vida cotidiana dos horas en una parada en un colectivo no es normal por un error del sistema por un error de ellos que encima están cobrando con una tarjeta que te puede decir que es ilegal ¿por qué ilegal? porque en un contrato en el contrato de Maxia con el municipio dice que tiene que ser utilizada la tarjeta SUBE no hay otro medio de cobro entonces que te cobren con Maxia que tengas que comprar la tarjeta Maxia y encima donde la compraste exigen que la cargues la aplicación todavía no funciona entonces también vamos a ir apoyando había mucha expectativa con la empresa no se están cumpliendo no, no se están cumpliendo que incluso nosotros mañana vamos a ir a bueno apoyar a la ordenanza que están al proyecto de ordenanza de la línea F para los nuevos barrios pero también hay dos proyectos de resolución que uno de los proyectos de resolución es por el tema de las calles del centro muchas calles del centro que prácticamente son tan bombardeadas y bueno y las calles de nuestro barrio que por ejemplo el colectivo tiene que cambiar el recorrido permanentemente porque no se puede pasar y la otra resolución tiene que ver también con con las garitas ahí decía el gerente de Maxia que hay más de 760 paradas y más de la mitad ni siquiera tienen nombre ni siquiera tienen nombre la parada que pasa el colectivo por ese sitio y en otra resolución van a ser los reclamos hacia Maxia que nosotros ¿eso es responsabilidad del municipio o responsabilidad de la empresa? ¿qué información tiene? Mirá la responsabilidad recae sobre el municipio en hacerlo complementar a la empresa la empresa tiene un contrato que lo tiene que cumplir la empresa no lo está cumpliendo entonces el municipio tiene que arbitrar los medios legales para poder hacérselo cumplir o cobrarle multa como se pasó siempre en todas las empresas privadas que prestan servicio a alguien son muchas las cuestiones que están incumpliendo sabemos que es nuevo que llevan una semana y bueno también cabe destacar igual había vistos en los medios que habían roto los vidrios del colectivo hubo vandalismo tres hechos de vandalismo en las últimas horas en distintas unidades todos en la línea B entonces por ahí también pedirle al vecino que cuidemos más allá de que no estén cumpliendo como deberían cumplir que no estén cumpliendo con nuestras expectativas con nuestras necesidades ¿qué creen que pasó esto? te soy honesto no no te sabría decir me parece algo inédito que pase esto justo con la empresa nueva a una semana de de comenzar sus recorridos cuando con en Montecristo no había pasado y eso que Montecristo nos tuvo pero mucho peor o sea yo te puedo hoy me decir mejoró un poco sí mejoró un poquito ahora a los de la línea E que vendríamos a hacer nosotros nos complicó la vida nos complicó la vida tenés un recorrido que no tiene sentido irte hasta la estación de servicio de la barca esperar 20 minutos para tomarte el B o el C para entrar al centro para entrar al centro o sea y para volver a tu casa tenés que hacer el mismo recorrido si vas de urgencia a la escuela o vas de urgencia al hospital o tenés que ir y comerte 20 minutos incluso ayer estaba viendo que a los de la línea B justamente los hicieron bajarse del colectivo esperar en la base 20 minutos y volverse a tomar otro colectivo jamás he visto en ningún lado que te hagan bajar del colectivo en la base para después seguir tu recorrido generalmente cuando uno se toma del colectivo se toma el colectivo sube, apaga y se baja donde tienen que bajarse uno tiene programado su día su mañana o su tarde entonces sí son muchas las irregularidades que nosotros estamos viendo y que nosotros no lo ven los vecinos lo ven diariamente los viven los viven porque para irte a la escuela por ejemplo ahora el colectivo de la línea E y se puntualiza ahí porque es donde nosotros hemos estado más enfocados ingresa por la calle Esturias da toda la vuelta y al último casi volviendo a la barca pasa por el barrio Los Lolos ¿qué pasa? entonces el vecino del barrio Los Lolos que tiene que trabajar en la escuela del barrio San Benito tiene que trabajar en la policía del barrio San Benito lleva a su niño a la escuela o sea cualquier actividad que tenga que hacer para atrás tiene que dar toda la vuelta en el colectivo cuando eso jamás fue así siempre estuvo programado para que la gente pueda llegar hacia el barrio no para sacarlos del barrio no tienen algo programado o planeado entonces por eso nosotros le planteamos al intendente y se lo pedimos pero encarecidamente que apruebe o sea que si ya está aprobada la ordenanza que lo reglamente que por favor porque están quedando afuera los barrios no hubo respuesta de él de la posibilidad de poder vetar esto no se expresó al respecto nosotros esperamos que el día domingo en el izamiento pudiera decir algo hablar sobre el tema no dijo nada no dijo nada y están quedando afuera los barrios de Santa Cruz Patagonia Bicentenario 2 Bicentenario 3 barrio 22 de septiembre si hice lo como le decía él para nosotros hay logros muy importantes muy importantes en todo esto que venimos trabajando como por ejemplo hoy pasa el colectivo por la puerta de la escuela pero pasa por el recorrido que nosotros le planteamos ese sector se lo planteamos a nosotros y hoy pasa para nosotros es un logro muy importante que pase por la puerta de la escuela o por la puerta del jardín y después otro logro muy importante que si bien son por ahí insignificantes a nosotros para nosotros son luchas gigantes como por ejemplo el boleto estudiantil hoy el estudiante no paga cosa que no pasa igual convengamos que ese es un reclamo de muchos años de esperar que también en este caso la provincia tome una decisión de poder ser partícipe activo en este tema es un reclamo que también se viene haciéndose mucho tiempo y bueno efectivamente como vos lo decías hoy los alumnos no están al menos por ahora pagando su boleto la idea es que esto también perdure tal cual porque influye directamente en la economía de tu casa hoy el estudiante porque aparte el estudiante por ejemplo el primario y el secundario por ahí siempre depende más del papá o sea vos como padre dividís cuánto vos te tomás la tarjeta se la cargas y demás pero por ahí desde los 15 años en adelante el estudiante ya universitario o terminando la secundaria empieza a manejar él sus fondos empieza a manejar sus tiempos y se le empieza a complicar entonces que hoy por ejemplo yo en el colectivo y veo que se suben estudiantes vamos a la UMPA y no tengan que abonar ellos ya no tienen que estar pensando todo el tiempo en guardar esa plata cuando pueden comprar la merienda o cuando pueden comprar la fotocopia un libro cualquier libro de la universidad te sale 400 pesos las copias y capaz que te piden por mes 4 libros Mario para ir cerrando y agradeciendo su participación su presencia y bueno la invitación es para mañana poder estar presentes en el consejo del liberante a todos los vecinos de este sector que en caso que se apruebe y que se reglamente van a poder utilizar este servicio tan importante para todo ese sector de la ciudad yo creo que mañana no hay ninguna clase de objeción por parte de los concejales porque es una necesidad tremenda muy esperada entonces invitamos a los vecinos del barrio Olivieri Los Álamos Forestal que estén todos presentes para apoyar esta necesidad tan grande que estamos esperando hace muchos años así que lo invitamos a los vecinos que por favor mañana a las 10 y media el que pueda se haga presente en el consejo del liberante para compartir con los concejales esta tan importante decisión que tiene que tomar ¿Cómo viene trabajando en este aspecto y en otros también la junta vecinal del barrio? Y bueno la junta vecinal del barrio Olivieri por ejemplo en este momento estamos trabajando con un predio que tiene el obispado en el barrio tratando de limpiarlo ahí tenemos una casilla donde se hace la misa algunas reuniones también estamos trabajando con un predio que pertenece al centro de veteranos de guerra que hemos conseguido el mojonamiento hace pocos días hemos conseguido también por parte de vialidad provincial también que nos arregló el terreno también de parte de vialidad nacional también colaborando con unos carteles así que tenemos toda una colaboración bastante buena como para que esos sitios se conviertan en algo para la sociedad para nuestro barrio esperar también la participación y el compromiso de todos seguramente sumarse aportar ideas aportar proyectos siempre en toda acción vecinal es bienvenida este tipo de labores si, si siempre bueno a veces uno cuestiona mucho la no participación de los vecinos porque es un problema ya de todos los barrios son muy poquitos los que trabajan y bueno en estos barrios son dos o tres cuatro personas y este es mucho cuesta mucho llevar a la gente a las reuniones pero bueno se hace lo que se puede bueno no sé si quedó algo pendiente algo para agregar algo que no, no lo mismo por mi parte que decirle a los demás miembros de la asamblea de transporte y bueno nosotros de la línea E que lo vamos a acompañar por lo menos nosotros vamos a acompañar porque no es una necesidad de un solo barrio sino que es la necesidad de todos y bueno y a invitar no solamente a los barrios de Forestal Virgen del Valle la Olerce los Álamo y Padre Oliver sino invitar a todos a todos porque ahí igual quedan muchísimos barrios sin hacer que también pueden hacer lo mismo que puedan hacer el proyecto de ordenanza para que el colectivo pase por mínimamente mínimamente que se junten y que pase el colectivo pase cerca porque si bien uno tiene movilidad o tiene los medios necesarios para andar por la ciudad hay muchas personas que no muchos estudiantes que no que incluso se le complica muchísimo pero muchísimo a la hora de los tiempos mucha gente como por ahí él dice no participa porque no tienen cómo llegar por ejemplo en nuestros barrios si nosotros hacemos una reunión que sea del barrio Zamenito Bicentenario todo Patagonia el barrio 22 de septiembre estamos hablando de 30 o 40 cuadras de barro y en este caso en el centro escuchaba que el barrio El Puerto si no me equivoco ellos también estaban peleando para que el colectivo pase se acerque hacia la zona de ellos también está el barrio de la junta vecinal de Mauricio Reyes que también están luchando para que se amplíe el recorrido que ya de entrada le habían dicho que no porque era un recorrido muy largo el de la línea B son muchos barrios que aún no tienen entonces lo que nosotros lo que yo te podría decir que lo invitamos a apoyar a la línea F a la nueva al proyecto de ordenanza línea F pero también para que se acerquen y hagamos esto hagamos el proyecto de ordenanza nos movamos empecemos a reclamar porque es la única forma donde se han obtenido las cosas como voy a decir hay reclamos que vienen hace años pero la única forma que han salido es siguiendo reclamando y reclamando y reclamando para que salgan y reclamando a la línea F a la línea F ¡Gracias!